¡Presentamos Entrevista! A usted por aceptarla. Grace, ¿cuál es la lectura que le damos a los resultados electorales que hasta ahora se han generado en nuestro país tras las elecciones del domingo? Bueno, Javier, yo creo que es importante reconocer y entender las tres características principales para entender estas elecciones. Primero, yo creo que es un antes y después del estallido de octubre de lo que significó esto para quienes hoy están, digamos, liderando o pugnando unas candidaturas presidenciales. Yo creo que hay que entender que estas elecciones nos mostraron un pasado que comparado con el actual era mucho mejor, pero sobre todo esta crisis profunda que vive el Ecuador. Esta crisis de institucionalidad, esta crisis política y esta crisis social. Vemos cómo los resultados electorales castigan a quienes pusieron en duda la lucha al principio de resistencia en octubre. Vemos que fue mucho más que la eliminación de un decreto, fue estallido del hartazgo a la política actual y la negativa a un gobierno inestable. Recordemos que el gobierno actual tiene un más o menos 8% de legitimidad. Y también yo creo que es importante reconocer que los discursos anticorreístas, la lucha anticorrupción, la guerrilla, no forman parte de o no son las preocupaciones principales de la gente. De esta gente que busca un empleo, que busca educación, que busca seguridad y sobre todo una salida directa, una salida rápida a la crisis del COVID. También vemos cómo los nuevos liderazgos fomentan el cambio. Yo creo que esta elección fue un cambio, fue la elección de los nuevos liderazgos, la elección de cambiar lo viejo por lo nuevo. Es muy similar, yo siempre decía en los análisis que es un escenario del 2006 en la que pedía que estos liderazgos tan cuestionados se vayan. Y yo creo que son unas grandes necesidades de la clase política. El discurso político entonces iba dirigido a otros temas que no necesariamente son los que la ciudadanía requería. Que era lo que usted señala, Grace, educación, empleo, salud. En definitiva, cómo resolver problemas tan serios que tienen o que tenemos los ecuatorianos. Y entonces lo que pasa es que con lo de octubre del anteaño pasado se ha fortalecido el sector con el cual están de candidato Yacu Pérez. Pero también podríamos decir, independientemente si es de izquierda o derecha, que esto es un anticorreísmo y un correísmo lo que se está generando en la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Yo creo que el clivaje frente a esto queda para nosotros, para la consultoria política, para el análisis, para la comunicación. La gente en este momento necesita certezas, necesita seguridad, necesita que venga un líder y que pueda manejar una crisis en la que el Ecuador está viviendo. Yo creo que esa figura representó un pasado que estuvo mejor para unos, para otros, obviamente, comparar la prepotencia y el autoritarismo. Pero sin embargo, lo que la gente necesita es salidas coherentes, salidas rápidas, salidas a sus problemas más latentes en el Ecuador. Hemos vivido un proceso, un gobierno de cuatro años, en el que la gente sintió un pago inexplicable de la deuda antes que la vida. Sintió unos recortes presupuestarios al tema social, a la política social, pero sobre todo a la educación pública. Sintió lo que es el desempleo producto de la pandemia, pero sobre todo una ley humanitaria que está en contra de quienes aspiran un mejor futuro para, un mejor presente y futuro para sus hijos. Yo siempre digo que el mejor indicador económico es tener comida en las casas. Y la gente frente a esto y al no tenerlo busca nuevas alternativas, busca opciones y busca esas opciones que ya hayan vivido o que sean mucho más accesibles a la gente. Es decir, el actual gobierno fortaleció al correísmo electoralmente. Yo creo que uno de los errores del actual gobierno fue ser el mejor jefe de campaña del correísmo, ya que este se presentó como la oposición. Y segundo, hacer de la persecución a Correa y a sus actores políticos como política de Estado. Claro, pero también el sector indígena tomó una fuerza electoral sin duda que sorprende en el sentido de que, tras lo de octubre del 2017, o del antieño pasado, sí. 2019. 2019, perdón. Lo convierte a este movimiento indígena con una fortaleza que chocará con, en caso de pasar a la segunda vuelta, el candidato Yacu Pérez, chocará con el propio correísmo, ¿no? Yo creo que existen dos escenarios. Y hay algo que yo siempre le he venido diciendo, la gente no vota ya por partidos, no vota por organizaciones, ya no vota por ideologías, vota por causas. Las causas que más cercanas a las características de vida que uno tiene. Creo personalmente que un Yacu en la segunda vuelta es el peor escenario para Andrés Arauz, para el correísmo, porque cae ese discurso del banquero, de la lucha anticorrupción, del discurso del banquero, el co-gobierno con el actual. Yo creo que Andrés Arauz y la Alianza UNES tendrán que crear nuevos relatos y nuevas formas de enfrentar esta izquierda, como usted la llama. Recordemos que hay sectores que se sienten identificados con estas dos fuerzas políticas y también algo que significa importante o algo de lo que es significativamente de lo que tenemos que hablar es el tema de la Asamblea. Vemos cómo se han fomentado estas fuerzas políticas y Pachacuti tiene una importante representación en la Asamblea. Obviamente va a ser necesario crear acuerdos para poder gobernar. Para la segunda vuelta electoral, las estrategias políticas, y se la pregunto a la consultora política, tienen que cambiar para fortalecer, digo yo, en esos pocos días que quedan para la segunda vuelta electoral, en el momento de la campaña en la misma, digo, fortalecer para poder captar esos votos del resto de candidatos que hay que captarlos. Totalmente. A ver, se viene una segunda vuelta sumamente cerrada. Tenemos una votación de Iaco en la sierra, pero de Arauz en la costa. Supone nuevas estrategias, supone nuevos mensajes, y supone sobre todo estos acuerdos y estas alianzas con sectores importantes que se sienten identificados con estas dos fuerzas. Hablamos de los jóvenes y las agendas sociales, hablamos de las mujeres y poner sobre el debate las agendas de mujeres y las necesidades frente a un presupuesto que se redujo para la erradicación de la violencia. Hablamos del voto rural, que conocemos que es uno de cada cinco ecuatorianos. Entonces, fortalecer la política en la agricultura, fortalecer la política campesina es un gran reto para estas dos posibles candidaturas y obviamente es necesario ver los acuerdos con otras fuerzas políticas. Ayer revisaba en las noticias en el que el candidato Herbas decía que no iba a apoyar a ningún candidato. Yo siempre creo que la neutralidad afianza mucho más el poder. Sin embargo, considero que es importante tener conversaciones con ciertos actores que son particularmente en el mismo camino, que tienen una misma idea de lo que necesita la política y sobre todo que tienen un mismo concepto de política pública para enfrentar la crisis profunda que vive el Ecuador. Grace, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Javier. Para mí siempre es hermoso estar en la casa de Telerama, que ya siento como mía. Un abrazo para todos y gracias por esta maravillosa entrevista. Un excelente martes. Gracias, Grace Jiménez, consultora política. Son las siete de la mañana con 22 minutos. Una pausa, ya regresamos. Gracias, Grace Jiménez. Gracias. Gracias.